El año pasado, el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar en Suecia y conocer acerca de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia en Estocolmo. Y hay muchas cosas que nos impactaron de Estocolmo, su cultura, su infraestructura, pero en especial algo a mí me marcó. Y fue uno de esos días en los que estaba uno de los líderes de la iglesia en Estocolmo, bajamos juntos al estacionamiento del edificio y antes de salir a donde estaba el carro, me doy cuenta que hay una puerta enorme con un metal grueso y un seguro de este tamaño y una pequeña ventanita con una malla. Y yo le pregunto, hermano Daniel, ¿qué es esto? Y él me dice, eso es un búnker. ¿Un búnker? Sí, asómate. Muy grande, para que puedan caber todas las personas que viven en ese edificio. Estos búnkers fueron construidos después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a las comunidades en casos de bombardeos. Toda aquella persona de cada una de esas edificaciones que en medio de un bombardeo se encontrara fuera del búnker, iba a morir. La única forma de estar seguros era estar dentro del búnker. Yo le pregunté, ¿y en algún momento han usado ese búnker? O sea, gracias a Dios no, pero nunca está de más. Pues yo quiero decirle que nuestro Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento ha provisto algo mayor que un búnker. Y créanme, siempre lo vamos a necesitar. Hoy veremos que Dios desde el Antiguo Testamento ha provisto ciudades de refugio y en el Nuevo Testamento ha provisto una maravillosa, sublime y eterna ciudad de refugio para aquellos que merecemos la condenación y el castigo por nuestro pecado. Y es de eso que quiero hablarles hoy en este sermón que he titulado, Vida por Vida, Sangre por Sangre. Y lo que espero argumentar en los próximos 40 minutos es lo siguiente. Dios ha provisto un refugio que nos libra y protege del pecado y de la muerte. Así que veamos esto a través de Josué capítulo 20. Acompáñenme a leer la palabra de Dios. Dice la santa palabra de Dios Habló Jehová a Josué diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Señalaos las ciudades de refugio De las cuales yo os hablé por medio de Moisés Para que se acoja allí el homicida que matara alguno por accidente Y no a sabiendas Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre El que se acogiera a alguna de aquellas ciudades Se presentará a la puerta de la ciudad Y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad Y le darán lugar para que habite con ellos Versículo 5 Si el vengador de la sangre le siguiere No entregarán en su mano al homicida Por cuanto hirió a su prójimo por accidente Y no tuvo con él ninguna enemistad antes Versículo 6 Y quedará en aquella ciudad Hasta que comparezca en juicio delante de la congregación Y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo Entonces el homicida podrá volver a su ciudad Y a su casa y a la ciudad de donde huyó Entonces señalaron a Cedes en Galilea En el monte de Neftalí Siquén en el monte de Efraín Y Kiriat Arba que es Hebrón en el monte de Judá Y al otro lado del Jordán Al oriente de Jericó Señalaron a Becer en el desierto En la llanura de la tribu de Rubén Ramot Agalat de la tribu de Gad Y Golán en Bazán de la tribu de Manasés Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel Y para el extranjero que morase entre ellos Para que se acogiese a ellas Cualquiera que hiriere alguno por accidente A fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre Hasta que compareciese delante de la congregación Amén La estructura de este texto es sencilla Se establece en primer lugar el propósito De lo que se llaman las ciudades de refugio Y luego a partir del versículo 7 Se da la distribución de las ciudades de refugio En esta mañana no traigo punto milético Vamos a desarrollar esta narrativa en una sola línea Y una de las cosas que debemos considerar En una narrativa como esta Es el contexto histórico cultural Este es uno de estos textos en la Biblia Donde el contexto histórico cultural Son muy importantes para entender el énfasis Y la conexión con el evangelio En un pasaje de la escritura Así que lo que quiero es comentarle un poco Que significa esto de las ciudades de refugio Por qué razón Dios establece estas ciudades de refugio Cuál es el contexto en el que se desarrollan Estas ciudades de refugio Y quiero darle crédito al pastor Dwayne Milioni Pastor de Pillar Network Y gran amigo que expuso de manera magistral El contexto histórico cultural de este pasaje ¿Qué tenemos aquí? Dice el versículo 1 de Josué 20 Habló Jehová a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Señalaos las ciudades de refugio De las cuales yo os hablé por medio de Moisés Lo primero que Dios está estableciendo aquí Es una orden que Moisés debe llevar Josué debe llevar a cabo Y esta orden que Dios le da a Josué No es nueva ya Dios se la ha dado a Moisés En el pasado Si usted lee números capítulo 35 Deuteronomio 4 y Deuteronomio 19 Usted va a encontrar el orden de estas ciudades de refugio El propósito de las ciudades de refugio Y en que consisten el porqué de las ciudades de refugio Y lo que está en Deuteronomio y números Son básicamente mandamientos y leyes que Dios le da al pueblo de Dios A través de Moisés que debían considerar al instante cuando entraran a la tierra que Dios les había prometido Josué y los hijos de Israel después de 500 años cuando la promesa de Dios fue dada a Abraham Ese momento cuando se les dio toda la tierra de los cananeos Finalmente el pueblo de Israel en nuestro texto ya está en esa tierra que Dios le había prometido Y recuerden que de acuerdo a números y Deuteronomio Dios le dio leyes a Moisés que debían ser aplicadas cuando entraran a la tierra Por esa razón es que Josué debía aplicar esto Porque ya están en la tierra Ya están en la tierra que Dios les había prometido por medio de Abraham Si usted ha leído la narrativa bíblica Usted sabe que la tierra fue dividida Y a cada una de las tribus se le dio una porción de tierra Y es curioso porque o no curioso No sé cómo llamarlo Dios le había dicho a Abraham que les daría esto Y 500 años después están ahí en la tierra y se está cumpliendo lo que Dios les prometió Un pedazo de tierra para cada uno Ya están en la tierra que fluye leche y miel La tierra que Dios prometió A pesar de haber pasado 500 años después Que no recuerda eso Dios mantiene sus promesas No importa cuántos siglos pasen No importa cuántos años pasen Dios mantiene sus promesas Aún 500 años después Tal cual como lo hizo con el Mesías Y con muchas promesas que Él nos ha dado a nosotros Como su segunda venida Y la herencia incorruptible que nos espera Podemos tener la plena seguridad de disfrutarlo Porque Dios mantiene sus promesas Y en ese momento Dios toma una tribu De todas las tribus Y la toma para Él Esta tribu representaría a sus sacerdocios ¿Saben cuál es esa tribu? Muy bien Esa tribu Dios la toma Y esta tribu iba a tener un propósito fundamental De representar el sacerdocio de Dios Porque ellos le pertenecían a Dios Y esa era la tribu levítica Y esa tribu levítica Dios le da dones con un propósito Para que esta tribu sirviera a las otras tribus Con los dones que Dios le daría ¿Qué iba a hacer esta tribu de Leví? Bueno ellos se encargarían de ayudar al pueblo de Israel En adorar a Dios Esta sería la labor fundamental de esta tribu Ustedes van a estar distribuidos En el resto de las otras tribus Con un propósito Ustedes deben encargarse De todo lo relacionado con la adoración a mí Ustedes deben encargarse De impulsar, animar y exhortar De que mi pueblo se encargue de adorarme a mí Eso debía ser esta tribu Ellos le enseñarían al pueblo de Israel A entender la ley Ellos le proclamarían la ley Ellos le interpretarían la ley Al pueblo de Israel Que había sido distribuido De acuerdo al orden de Dios La tribu Leví estaría por todo el territorio Y Dios le dio 48 ciudades ¿Con qué propósito? Para que el pueblo siempre pudiera adorar a Jehová Esto es maravilloso porque nos muestra Aquello que a Dios le interesa A Dios le interesa que él sea adorado En todo lugar y en todo tiempo Y él pudo haber dejado esta tribu En un solo lugar Y aquel que debía aprender a adorar Trasladarse hasta este lugar Donde estaban los levitas Y seguir adorando Podía hacerlo así Pero Dios dice No, los voy a distribuir Los voy a enviar a estas ciudades Para que ustedes en cada lugar De esas ciudades Incentiven y exhorten Al pueblo a adorarme Y eso no sigue siendo distinto hoy Por eso necesitamos iglesias Alrededor de todo el mundo Y en medio de esas iglesias Necesitamos a pastores calificados A hombres que se conviertan En dones para la gente Hombres que le enseñen La palabra de Dios al pueblo Hombres que guíen al pueblo En medio de los sacramentos Como lo vamos a hacer hoy Hombres que puedan enseñarle al pueblo Que significa eso De ser el pueblo de Dios Y eso es lo que somos Un real sacerdocio Como los levitas Una nación santa Eso no ha cambiado Por eso Dios también nos esparce A todo lugar Y deberíamos plantar iglesias En cada rincón Para incentivar al pueblo A adorar a Dios Alguien decía La plantación de iglesia Existen porque en muchos lugares No hay adoración a Dios Ahora bien Los sacerdotes levíticos Debían servir también Como jueces en las ciudades Cuando alguien cometía un crimen En una de esas ciudades Cuando cada una de esas personas Al cometer dicho crimen Violaba la ley de Dios El sacerdote tenía el rol De juzgar Y evaluar ese caso A la luz de la ley Y había un asunto particular Que era muy Pero muy serio Entre el pueblo de Dios Y sabe cual era El asesinato Uno de los pecados Que tenía tanto peso Y se veía de una forma Tan horrorosa En el antiguo pacto Era el asesinato Nuestro Dios es justo ¿Verdad que sí? Y Dios ama de manera general A todos aquellos Que llevan su imagen Es eso lo que debe Llevarnos a nosotros A tratar con dignidad A cada ser humano Incluso aquellos Que no son cristianos ¿Por qué? Porque llevan la imagen De Dios Aunque distorsionada Por el pecado Llevan la imagen de Dios Y es la imagen de Dios En el ser humano Lo que le otorga Dignidad al ser humano Por eso cuando alguien Era asesinado La pena era tan fuerte Cuando alguien Que es hecho A la imagen de Dios Era asesinado Dios demandaba justicia Porque esa persona Que había sido asesinada Llevaba la imagen De Dios En sí misma Y lo que la ley demandaba Cuando alguien asesinaba A alguien que llevaba La imagen de Dios La pena era Sangre por sangre Vida por vida De manera que si tú Matabas a alguien De acuerdo a la ley La pena es Tú también debes morir Sangre por sangre Vida por vida Acompáñenme a Génesis Capítulo 9 Por favor Génesis capítulo 9 Versículo 6 El que derramara sangre Derramare sangre de hombre Por el hombre Su sangre será derramada Y aquí está la razón Porque a imagen de Dios Es hecho el hombre Hermanos y amigos Dios mantiene La vida humana Como sagrada ¿Por qué? Porque los hombres Y mujeres Llevan la imagen de Dios Es eso lo que nos diferencia De los animales Y de las plantas Que fueron creadas Según su especie Y únicamente Los seres humanos Fueron creados Según la imagen de Dios Desde entonces Dios mantiene La vida humana Como algo glorioso Como algo sagrado Y Él quiere proteger Esa imagen Que Él tiene En las personas ¿Cómo? Colocando leyes Como esta Tú le quitas a la vida A un ser humano Y a ti también Te quitaremos la vida Pena de muerte Dios lo estableció Sangre por sangre ¿Saben por qué? Porque la misma ley Lo decía La paga del pecado ¿Cuál es? La paga del pecado ¿Cuál es? La muerte Esa es la muerte La pena máxima La muerte Pero en nuestra historia De Josué 20 Tenemos un problema ¿Qué pasaba Si un israelita Mataba a alguien De manera intencional? ¿Debemos quitarle la vida? Sangre por sangre también Vida por vida también ¿Qué hacemos en este caso? ¿Saben por qué? Porque en la cultura De la época Existía un principio De venganza permitiva Así es De venganza permitida Según el cual Si yo le quitaba la vida Por ejemplo A mi hermano Ender Que está aquí Se le permitía A los amigos O familiares cercanos De Ender Vengar su muerte Que era el que En la historia Se conoce Como el vengador De sangre Esa familia Delegaba a alguien Y le decía Si Ender llega a morir Tú y tú Tienen el deber De buscar a esa persona Y matarla también Por eso se le llama El vengador de sangre Nuestro maravilloso Dios Diseño algo Para estos casos Porque eso podía pasar Yo podía estar Con Ender En el campo Estábamos en la tierra Que fluye leche y miel Hay tantas maravillas Y árboles maravillosos Y yo salía con Ender Y decía Vamos a tumbar Aquel árbol Y yo iba con el hacha Como lo ilustraba Alguien Y Ender está aquí Estamos dándole El arma Dándole Y de repente Yo siento como El palo del hacha Como suavecito Y no está el hacha ¿Dónde está? Y volteo Y hay un charco De sangre ahí Y el hacha Está aquí En la cabeza de Ender Diría mi abuela Dios le salve la parte Y Ender Con el hacha Que es muerto No lo hice De manera intencional O a propósito Entonces ¿Qué hacemos Con esos casos? Que eso podía pasar Y hay muchas leyes más Si tú estabas Trabajando en el piso Arriba de la casa Caía una pieza allá Y matabas al compañero Que estaba abajo ¿Qué hago? Acuérdense Vida por vida Sangre por sangre Porque la paga Del pecado Es muerte Entonces Dios es justo El que le quita la vida A alguien que Tiene su imagen Debía pagar Como lo dice Génesis 9-6 Pero Dios también Es misericordioso ¿Verdad que sí? Entonces Dios Nuestro maravilloso Dios Diseñó algo Para estos casos Cuando alguien Le quitara la vida A alguien Por accidente Dios proveyó Para estas personas Una vía de escape Y la forma de escapar Para estas personas Que le quitaban la vida A otro De manera accidental Eran las ciudades De refugio Así que la persona Que mataba a alguien Por accidente ¿Se acuerdan del ejemplo? Ender con el hacha Debía correr Rápido Rápido Hasta llegar A una ciudad De refugio Cuando entraba A la ciudad De refugio Esa persona Se iba a encontrar Un sacerdote En esa ciudad Y le pedía rescate Ayúdame Ayúdame Y si se determinaba Que esa persona Era inocente Porque recuerda Que la labor De los sacerdotes También era juzgar Si se determinaba Con la congregación Que era inocente Se le proveía Protección A esa persona Pero solo Mientras se mantenía Dentro de la ciudad Allí se podía Refugiar ¿Por qué? Recuerden Que cada familia Había designado A alguien Para quitarle La vida Quien le quitara La vida A ese familiar Ese hombre Se le llamaba El vengador De sangre También llamado Como caballeros De redención No sé si lo han Escuchado De hecho En la Biblia Hay un personaje Muy conocido Que era un Caballero De redención O un vengador De sangre Y ese era Vos En el libro De Ruth ¿Recuerdan Como se le llama? El pariente Redentor Porque el que Le quitaba La vida A un familiar Era vida Por vida Sangre Por sangre Las ciudades De refugio Estaban ubicadas Estratégicamente ¿Para qué? Para permitir Acceso Fácil Y rápido De aquel Que le había Quitado La vida Al otro De forma Accidental Y algo Interesante Las puertas De esa ciudad Siempre Estaban abiertas Siempre Porque esto Podía pasar En muchas ocasiones Tenía fácil Acceso Las puertas Siempre Estaban abiertas Y el asesino Debía correr Correr Y correr Porque detrás De él ¿Saben quién Venía? El vengador De sangre ¿Quién dijo Que la Biblia Es aburrida? Y viene El vengador De sangre Y entraba A la ciudad Y decía Quiero su vida Estaba listo Para matarlo Porque era Vida por vida Sangre por sangre Y los ancianos O los sacerdotes En aquella ciudad Podían Entregar El hombre Al vengador De sangre O darle Refugio A este hombre Si había pruebas Que este hombre Inocente El sacerdote Debía darle Refugio Y el vengador De sangre Debía irse Inmediatamente No podía Tocarlo Pero había Una condición Para el refugiado Debes quedarte En esta ciudad No puedes salir Porque si salías De la ciudad El vengador De sangre Se enteraba Y podía Matarte Te buscaba Donde estabas Y te mataba Así que El único Lugar Para estar seguro Y vivir en paz Era esa ciudad De refugio La más cercana A tu ciudad Pero que pasaba Cuando el sacerdote Moría El hombre Que había sido Refugiado Podía volver A su casa Y el vengador De sangre Ya no podía Matarle Siempre y cuando El sacerdote Muriera Si él salía Mientras el sacerdote Estaba vivo Te mato Si sales Mientras el sacerdote Que te protegió Murió Estás libre Y de todas Las ciudades Entregadas A los sacerdotes Levíticos Seis de ellas Eran ciudades De refugio Tres En cada lado Del río Jordán Como lo vemos En la mitad Del texto Y estaban Como a un día De distancia Corriendo Y saben Que habían diseñado Para ayudar También al asesino El camino Hacia la ciudad De refugio Siempre estaba Despejado Siempre Para que no hubiera Un obstáculo Imagínate Estás un día De camino Viene el vengador De sangre Detrás de ti Y te encuentras Ahí un caos ¿Cómo hago? No, siempre Estaba despejado Y siempre había Sañales En medio De ese camino Que decían Este es el camino De rescate Este es el camino De rescate Nuestro Dios Dios es justo Y demanda justicia Él demanda justicia La ley Lo decía La paga del pecado Es muerte Él es santo Hermanos Dios es santo Y cuando tú No eres santo Él demanda Castigo Vida por vida Sangre por sangre Pero nuestro Dios También es misericordioso ¿Verdad que sí? Es un Dios Lleno de gracia Lleno de perdón Ese es nuestro Dios Y aquellos Que corren Hacia Él Obtienen rescate Por medio De esos refugios Que Él mismo Designó Dios provee Un camino Hacia las ciudades De refugio Hermanos Ese es el contexto De estas ciudades Y el propósito Que cumplían Pero déjenme decirle Que como todo El libro de Josué El libro de Josué Decía David Hill El libro de Josué Es un libro Que contiene Un montón De imágenes De redención Ese es el libro De Josué Y una de esas Imágenes De redención Que provee El libro de Josué Es el capítulo 20 Son las ciudades De refugio Esos lugares Que habían sido Designados por Dios Para proteger Al inocente Del vengador De sangre Y darle refugio Por medio Del sacerdote Y protegerlo Mientras estuviera Dentro De esa Ciudad Estas son las ciudades De refugio Pero quiero decirles Que estas ciudades Apuntan A un sacerdote Mayor Y a una ciudad De refugio Mayor Y que sigue Cumpliendo El mismo Propósito Pero aún Más elevado Y es de esto Lo que quiero ver El resto Que me queda De tiempo ¿Quién de nosotros Puede decir Que no es culpable? ¿Quién de nosotros Puede decir Que la ley No lo condena? ¿Quién aquí En este salón Puede levantar La mano Y decir Que es inocente Y está libre De pecado? ¿Quién? ¿Quién puede Tenerlos a día Y un orgullo Tan fuerte En su corazón De decir Que se merece El cielo Y que es Prácticamente Perfecto Porque nunca Ha ofendido A Dios De ninguna manera ¿Quién puede decir Que obedecido El primer mandamiento De amar a Dios Con toda tu fuerza Alma y corazón Alma y corazón De manera perfecta Cada milésima De segundo ¿Quién lo puede decir? ¿Hay alguien aquí Que se puede parar Y afirmarlo? Porque necesito Que vengas Para que escuches El evangelio ¿Quién puede decir Aquí Que obedecido El segundo Mandamiento De la ley? Que ha amado A su prójimo Con la misma intensidad Con la que se ama A sí mismo Cada milésima De segundo ¿Quién puede decir Que nunca ha albergado Envidia en su corazón? No mientas ¿Quién puede decir Que nunca ha murmurado Contra un hermano O amigo O familiar? ¿Quién puede decir Que ha usado Su lengua De manera perfecta Desde que nació Hasta el día de hoy? ¿Quién puede decir Que no ha desviado Sus ojos Para mirar Algo O a una mujer Que no le pertenece? ¿Quién puede decir Que en algún momento No ha codiciado Algo que tiene alguien Incluso algo Bueno y puro? ¿Quién puede decir Y puedo seguir La lista Y yo no estoy diciendo Esto para que justifiques Tu pecado Sino para que estés Consciente De la necesidad De transformación Que tienes Y de la gran necesidad Que posees De correr A la ciudad De refugio La paga Del pecado Es muerte Es eso Lo que merecemos Todas nuestras manos A de todos Los que estamos aquí Están manchadas De sangre Todos hemos sido Hallados culpables Delante de la ley De Dios Nadie aquí Se puede creer Más que el otro Es más Eres más pecador De lo consciente Que estás Porque tú no te conoces Tanto como Dios Te conoce Por eso David Tuvo que decir En el Salmo 19 Líbrame incluso De los que me son ocultos Hay mucha maldad En mi corazón De la cual Ni inconsciente Estoy de ella Pero tú sí Líbrame de ella Por eso como decía El pastor Duane Milioni Nosotros deberíamos Orar de la siguiente Manera Nosotros deberíamos Aprender a orar De la siguiente Manera ¿Saben cómo es? Es una oración Sencilla Y es esta Dios Estoy en problemas Así es Dios Estoy en problemas ¿Por qué? Dios He pecado Contra ti Dios Otra vez Te fallé Dios Una vez más He violado Tus mandamientos Dios Otra vez Mentí Dios Otra vez Murmuré Dios Otra vez He albergado En mi corazón Sentimientos De venganza De orgullo De envidia De celos De contienda Dios Otra vez Me he comportado Como un hipócrita Dios Ando haciendo alarde De mi conocimiento Pero vivo Como un impío Dios Tengo problemas Estoy en problemas Dios No me juzgues Dios Necesito de tu misericordia Dios Estoy en problemas Cada vez que pecamos Que son muchas veces Deberíamos orar así Dios Estoy en problemas No me juzgues Necesito tu misericordia Ahora No me juzgues Derrama ese manantial De tu misericordia Sobre mi alma Que lo necesita No me juzgues Yo sé que lo merezco Yo sé que tú eres justo Por eso te pido Que me des de tu misericordia Porque yo sé que tú También que eres misericordioso Dios Estoy en problemas Corre Corre a esa ciudad Corre Porque el vengador De sangre Viene detrás de ti Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Necesitas protección Corre porque necesitas Rescate Y precisamente Porque Dios sabe Que necesitas Rescate Dios ha provisto A su hijo Así como proveyó En Josué 20 Una ciudad de refugio Dios mismo Ha provisto A su hijo Porque él sabe Que tú y yo Necesitamos De rescate Porque él sabe Que tú y yo Merecemos la muerte Piensa en esto En la justicia De Dios Y en la misericordia De Dios Merecemos el castigo ¿Verdad que sí? Pero al mismo tiempo Que merecemos El castigo Al mismo tiempo Dios provee Un refugio Para nosotros ¿Se acuerdan Que cuando El asesino Corría Tenía que buscar Al sacerdote El sacerdote Debía proteger Al asesino ¿Por qué? Porque tiene que haber Sangre por sangre Vida por vida Pero mira Lo que nos dice Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 Versículo 18 Al 20 Dice la palabra Santa de Dios Hebreos capítulo 6 Hebreos capítulo 6 Versículo 18 Al 20 Para que por dos cosas Inmutables En las cuales es imposible Que Dios mienta Tengamos un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido A asirnos O a refugiarnos Dice otra versión De la esperanza Puesta delante De nosotros La cual tenemos Como segura Y firme Ancla del alma Que penetra Hasta dentro Del velo Donde Jesús Entró por nosotros Como precursor Hecho sumo sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec Hermanos Dios es justo Y Dios es misericordioso Si no buscas Refugio en Jesús Tú serás juzgado De la misma forma Como debía ser juzgado El asesino En el antiguo testamento Pero si buscas Refugio en Jesús Tú serás protegido Por Jesús Del vengador De sangre Por eso Cristo Tomó la decisión Y Cristo dijo Mi sangre Por tu sangre Mi vida Por tu vida Cristo dijo Tú mereces muerte Tú mereces muerte Pero yo voy a morir En tu lugar Vida por vida Sangre por sangre Mi vida Por tu vida Tu sangre Por la mía ¿Quiénes eran los que Corrían a la ciudad De refugio? ¿A quiénes eran los que El sacerdote debía Proteger y salvar Del vengador De la muerte? ¿A quiénes? A los asesinos ¿Pero qué tipo de asesinos? Inocentes Pero Cristo El sumo sacerdote ¿Sabe a quién protege? A los culpables Le da refugio A los culpables Le da protección A los culpables Y libra de la muerte A los culpables Eso hace Cristo Por eso Él es el máximo El supremo sacerdote Según el orden De Melquisedec Ese es Cristo Nuestro refugio Corre por tu vida Si tú que estás Sin Cristo Jovencito Jovencita Adulto mayor Corre 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 por tu vida Porque el vengador De la muerte El vengador De la sangre Te está susurrando Al oído Y viene tras de ti Y te va a matar Te va a destruir Y te va a llevar A la muerte Y la condenación Eterna Corre 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 por tu vida Y recuerda algo Las puertas De la ciudad De refugio Siempre están abiertas ¿Recuerdas el día Que las encontraste Abiertas? ¿Recuerdas el día Que corriste Desesperado? Cuando Dios Te mostró Tu maldad Y tu pecado Que merecías La muerte Y como Cada aspecto Y cada página De la ley Te condenaba Y dijiste Ok me arrepiento De mis pecados Pero ¿Y ahora qué? Y corriste Y corriste El Espíritu Santo Te empoderó Para ello Corrías Y corrías Y encontraste Las puertas Abiertas De par En par Y el sacerdote Llamado Jesucristo Te recibió Pero quiero decirles Que un día Esas puertas Se cerrarán Y me temo Que muchos Quieren Que se cierre Creo que era César Lewis El que decía Que las puertas Del infierno Están cerradas Con candado Por dentro El impío Ama estar ahí Algo así Pero Cristo Es el sumo Sacerdote Cristo enfrentó En la cruz Del calvario Nuestro pecado Toda la condena Que merecían Nuestros pecados De miles De pecadores Cada uno De ellos Merecía La ira De Dios Y por cada Uno de ellos Con nombre Y apellido Cristo estaba Cargando Sobre sus hombros El castigo Y las consecuencias Del pecado Que cada uno De ellos Merecía Cristo iba A la cruz Del calvario Pensando En su mente Llevando en su corazón Nuestro nombre Y apellido Murió por personas Particulares No simplemente Le dijeron Hay un grupo Por el que debes Morir Aquí está la lista Y eso incluía Plinio Rafael Orozco Rojano Y tu nombre También Si eres creyente Y Cristo Allí Se enfrentó A nuestro pecado Se enfrentó A las consecuencias De nuestro pecado Pero Cristo Allí en la cruz Del calvario También tuvo que Enfrentarse Al vengador De sangre Allí se enfrentó Con él Cara a cara Pero él Merece morir Vas a proteger Un culpable No Dios es justo Y va a haber Consecuencias De ello Yo voy a tomar El lugar de él Anda adentro A la ciudad Mátame a mí Y no era cualquier muerte Como la que podamos Ver de los mártires En la historia Con mucha gente Que murió Inocente En la primera Segunda guerra mundial No estamos hablando Que el que estaba Muriendo allí Era el hijo de Dios Eso es lo que hace Esta muerte Diferente A todas las muertes Era el hijo de Dios Por designio de Dios Y llevando a cabo El propósito de Dios Que era nuestra salvación Y su gloria Dios proveyó Un refugio Para nosotros Los culpables Él es el sacerdote Que murió Pero que resucitó Y que vive Para siempre Recuerdan que podía Salir de la ciudad Cuando el sacerdote Moría Bueno el autor De Hebreos Dice que Los sacerdotes Del antiguo testamento De acuerdo a Hebreos 7 Debían ser cambiados A cada momento Porque morían Pero Cristo no Él vive Para siempre Y para ofrecer Sacrificio Una vez y ya Ese sacrificio En la cruz Fue el último Y ya no hay más Sacerdote Porque Él es El sumo Sacerdote Eterno Inmortal Así que siempre Estaremos ahí En esas ciudades De refugio Se acuerdan Que todo aquel Que estaba escondido Allí dentro De esas ciudades El vengador De la sangre No podía tocarlo Bueno Pablo Dice en Colosense Que nosotros Estamos escondidos En Cristo Estamos amparados En su justicia Estamos siendo Protegidos por Él La muerte No nos puede Separar de Él Es lo que dice Pablo en Romanos Ni espada Ni la muerte Ni el dolor Podrá separarnos Del amor Que es en Cristo Jesús Puedes separarme De mi familia Puedes separarme De mis bienes Puedes sacarme De mi zona de confort Pero nunca Me vas a poder Quitar el amor De Cristo Nunca 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 Me vas a quitar Esa convicción De que soy amado Aunque al mismo tiempo Sea odiado Por todos a mi alrededor Nunca me van a quitar Esa convicción Ni los que me critiquen Ni los que me difamen Ni los que me calumnie Ninguno Me van a quitar El amor que tengo De Cristo Ninguno Estamos escondidos En Cristo Somos protegidos Por Él Así que Puedes morir feliz Miércoles y jueves Despedimos a nuestra Hermana Enoe Entre lágrimas Y una paz Se sentía un poco Raro Y créeme Como pastor He tenido que dirigir Muchos funerales De mis ovejas Pero se sentía Muy extraño Mi hermana Enoe A mi no me enseñó Sobre la doctrina De la justificación Mi hermana Enoe Nunca me enseñó Sobre la milenialismo Mi hermana Enoe Nunca me enseñó El ordo salutis Nunca hablamos Si ella era Infralapsaria O supralapsaria Pero saben Que me enseñó Como se vive La teología Como Puedes ver La realidad De que una vida Si puede hablar Por tu fe Aquí hay muchos Que se van a acercar A tomar la cena Hoy Y uno no sabe Todavía si son Creyentes o no Lo único que sabemos Que son creyentes Solo porque ellos Lo dicen Pero tú no ves En su vida Una fe Una vida renovada Salvada Una vida que hable Que ha sido marcada Por cada versículo De la Biblia Porque cada párrafo De la escritura Corre por sus venas Y se evidencia En el exterior Eso muy poco Se ve hoy en día Ella no me enseñó Teología Pero si me enseñó Teología En la vida real Eso si me enseñó Y fue porque Dios la capacitó Porque ella En su propia fuerza Tampoco lo podía haber hecho Vida por vida Sangre por sangre El vengador de sangre Va a seguir viniendo A nuestros oídos Y susurrarnos Conozco tus pecados Conozco lo que hiciste Ves Volviste y le fallaste A Cristo En aquello que le dijiste Que no le fallarías No eres digno No mereces pararte ahí No eres digno De estar aquí No eres digno De cantar No eres digno De alabar No eres digno De servir No eres digno Volviste a pecar Conozco todos tus pecados Diría el vengador De sangre A nuestro oído A lo que como dice Un himno antiguo Satanás conoce Todos mis pecados De verdad Pero mi Dios No conoce ya ninguno De que pecado Estas hablando No se De que te refieres Eso fue cargado Sobre los hombros De mi hijo De que hablas Esto no te hace sentir Libre y feliz Estamos en la ciudad De refugio Aquí no puedes Tocarme Aquí está mi sumo sacerdote Que te venció En la cruz Aquí no puedes Entrar Largo de aquí No temas Ni a la muerte Le temas Y créeme Vas a necesitar Este sermón Cuando estés Postrado en una cama Y agonizando Lo vas a necesitar Tanto como yo Mañana que empecemos De nuevo Enfrentarnos A este mundo hostil Lo vas a necesitar No temas Aquellos que están Sin Cristo Corre por tu vida Corre por tu vida Padre Enseñenle a sus hijos A correr Por sus vidas Hace unas semanas Había un niño Acá En medio del sermón Con un audífono Una niña No recuerdo Y la mamá En medio del sermón Se los quita Le dice Escucha Esa madre Sabe como enseñarle A su hijo A correr Por su vida Porque yo no sé Si ustedes lo saben Padres Pero el vengador De sangre Viene detrás De sus hijos Viene detrás De tus padres De sus hermanos Biológicos De tus primos De todos aquellos Que no tienen a Cristo Como Señor y Salvador Que estás haciendo Para percibirlos Y enviarlos A la ciudad de refugio Diles que hay un lugar Diles que hay un camino Se acuerdan Que había un camino Despejado Que indicaba Este es el camino A la vía de rescate Que dijo Cristo Yo soy el camino Yo soy el camino A la ciudad de refugio Yo soy la ciudad de refugio Yo soy el sacerdote Que te protege Del vengador de sangre Yo soy Corre El camino está despejado Corre Yo pude Estar allí en paz Al mismo tiempo Que el funeral De mi hermana Enoje ¿Saben por qué? Porque ella estaba Hace rato En la ciudad de refugio Mi hermana Angie Pudo despedir A su madre en paz Porque tu madre Hace rato Había corrido A la ciudad de refugio El vengador De sangre No puede hacerle nada No hay condenación Para los que están En Cristo Ya Libertad Quiero cerrar Con una frase De Martín Lutero Que me gusta mucho Dice Cuando el diablo Arroje nuestros pecados A nosotros Y declare Que merecemos El infierno Debemos decir Lo admito Yo merezco El infierno Tiene razón Lo admito Yo merezco La condenación Lo admito Pero te pregunto Dice Lutero Significa que seré Sentenciado A la condenación Eterna De ninguna manera Y Lutero Responde Al diablo Y le dice Yo conozco A uno que sufrió En mi lugar Y su nombre Jesús Y donde Él está Allí estaré Con él Oremos Gracias Señor Gracias Por proveer Una ciudad De refugio Para nosotros Gracias Por Cristo En quien Estamos Escondidos En quien Está nuestra Protección Para la vida Y la muerte Aunque venga Espada Dolor Enfermedad Muerte No temeré Mal alguno Tengo la plena Certeza Que aunque pase Por fuego No me quemaré Tengo la plena Certeza De cuando el Vengador De sangre Venga Contra mí No puede Hacerme Absolutamente Nada Estoy Protegido Amparado En Cristo Nuestro Sacerdote Eterno Que nos Protege Que nos Mantiene Seguros Y en paz En la ciudad De refugio Permítenos Vivir Sin temor Señor Permítenos Vivir Con gozo Y paz Porque estas Verdades Nos hacen Libres Estas Verdades Nos dan Paz No importa Lo que diga El hombre De nosotros Probablemente Se quede Corto Y seamos Más malos De lo que Ellos dicen Pero lo que Si podemos Tener la Certeza Es que Tu pagaste Por esos Pecados En la cruz Somos Libres Somos Libres Tu eres Nuestra Ciudad De refugio Tu eres Nuestro Sumo Sacerdote En ti Estamos Protegidos Padre Usa hoy Este sermón Para salvar Aquellos De quienes El vengador De la muerte Está pronto A venir Por ellos Y a pesar De tener Las puertas Abiertas De la ciudad De refugio No quieren Correr Hacia ella Que tu Espíritu Santo Levante Estos Muertos Espirituales Y los Capacite Para correr 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 Porque las puertas Están abiertas Y el vengador De sangre Viene detrás De ellos A matarlos Y llevarlos A la condenación Eterna Que corran Que entren Que se aferren Al sacerdote Y que pidan Auxilio Que puedan Que puedan Ser protegidos Y salvados Te lo pido En el nombre De Jesús Amén Sincron Subtitel